Ya arranco el Estéreo Picnic y estas son algunas recomendaciones para pasarla bien y no morir en el intento. El FEP es el festival de música más importante de toda Colombia. Esta vez van a ser cuatro días de música, buena comida y actividades. Lo primero para pasarla bueno es traerse de ropa cómoda y abrigada. Por estos días está lloviendo mucho, así que no sobra traerse una capa y unos buenos zapatos. ¿Ustedes sus tenis por comodidad? Mis zapatos son guerreros. Si hay barro no pasa nada. Con su grupo de amigos cuadrar un punto de encuentro. Normalmente en estos eventos se va la señal y nos quedamos incomunicados. Es por eso que es mejor concretar una hora y un lugar exacto para encontrarse. Importantísimo traer la batería del celular cargada al 100%. No sobra tampoco traer una pila externa. Ah bueno, ahora que estamos hablando de celulares, la seguridad es muy importante. Accesorios como el PopSocket funcionan muy bien porque facilitan el uso de los celulares desde diferentes posiciones y ángulos garantizando mayor seguridad. Y para evitar que le saquen a uno el celular del bolsillo, estos phone holders funcionan muy bien porque justamente permiten tener el celular a la mano, visible y seguro. Venir al Estereo Picnic también es apoyar el talento colombiano. Muchas bandas y cantantes colombianos vienen hasta acá a dar lo mejor de sí y a mostrar todo su talento. Y no olviden que para más información nos pueden leer en semana.com.